Mi primer día de trabajo aquí en los Estados Unidos Todo, todo, como van pasando los días Adivinen qué Hoy es mi primer día de trabajo aquí en los Estados Unidos ¿Saben cómo estoy? Súper nerviosa Tengo que apurarme, no los voy a poder grabar casi nada Pero bueno, voy a empezar al final Me llamaron ayer del Walmart Y no voy a poder empezar porque obviamente El Walmart me paga 15 dólares, 15.50 la hora Y este trabajo que les voy a hablar a partir de ahora en adelante De este video, que es la GBAs Que es digamos que maradero de carne aquí en Nebraska Me pagan 23 la hora Es decir que obviamente que voy a empezar ahí Es un trabajo súper fuerte, es de limpieza Y si no voy a poder mostrarles nada Por lo menos una foto de algo O que tengan una noción Algo les voy a enseñar Así que no se preocupen Y estoy nerviosa Bueno, la GBAs es una empresa brasileña Que es la empresa procesadora de carne más grande del mundo Que produce carne de res, pollo y cerdo procesada en fábrica Y también vende sus productos del procesamiento de estas carnes Tiene su sede en São Paulo Fue fundada en 1953 en Anápolis, Goyas Esta produce 32.000 millones de libras de productos animales al año La compañía opera en el procesado de carnes, bovina, porcina, ovina y de pollo Y en el procesamiento de cueros Además comercializa productos de higiene y limpieza Colágeno, embalajes metálicos, biodiesel, entre otros Y aquí un pequeño resumen de todo Primero me dieron una cita de una reunión Y luego me dieron fecha para el primer día Me hicieron examen de drogas y alcohol Y bueno, obviamente salió todo negativo El primer día estaba muy nerviosa No conocía a nadie Y todo era súper raro La primera semana pasé como una escuelita Todo era teórico No había nada práctico Digamos que esa primera semana no se cuenta como trabajo Ya terminé Mi primer día fue súper bien Yo pensaba que no sé, que iba a estar más nerviosa Que íbamos a hacer más cosas Pero bueno, fue unas clasecitas Y nada, ya estoy aquí afuera esperando a mi hermano Y nada, que este fue mi primer día de aquí Que como tal es algo teórico Todavía no es práctico Pero nada, yo poco a poco los voy a ir contando Todo, cómo van pasando los días Para la entrada y salida de la empresa Necesitábamos ponchar con nuestro ID Es decir, tu identificación De que eres trabajador de la empresa Bueno, me acaban de dar Digamos que el traje, el vestuario Todos los accesorios del trabajo Bueno, todo, 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 todo Y se los voy a enseñar Y a medida que se los voy a enseñando Me lo voy a ir probando Para que vean qué lindo me queda Vamos a empezar por esto Es un overall Que no había mi talla Porque todas las tallas eran como M creo Sí, talla M Y bueno Todo esto es para la limpieza Entonces la parte de atrás Tiene este puestado Y en la parte de adelante Se puede ajustar Obviamente después tengo que ajustarlo Porque me queda un poquito Además de que me queda ancho Necesito que me quede bien apretado aquí Que por cierto, esto lo puse mal Está como que torcido No sé bien cómo es Esta es la parte de arriba Que me tocó Gracias a Dios Habían tallas un poquito más chiquitas que otras Pero igual me queda ancho Además esto no es para que te quede lindo Esto es para limpiar Creo que está allá Bueno, aquí dice que está allá S6 Bueno, talla S Botas Para la limpieza De gomas Eran verdes Pero bueno A mí en este caso Me tocó Camelitas Que se ve Diferente por la luz Pero bueno Son camelitas Y pedí el número 6 Así Se ven mejor Pero en verdad no son así Creo que se usan así Bueno Ya mañana Nos dirán Cuando empecemos a trabajar Es decir que hemos empezado Pero bueno Estamos por ahora Por la escuelita Y mañana Empezamos más bien En el piso Ya a limpiar Seguimos Tenemos que recogernos el pelo Con una otra cosa por debajo Y después nos ponemos esto Pero por ahora Me voy a poner esto Que me veo hermosa Entonces Vamos a dejar Tenemos el casco Que yo le voy a explicar No se preocupen Que yo le voy a explicar Todo el proceso De la GVD Como es Los colores De los cascos Y todo eso En este caso Para empezar Es casco dorado Después viene el blanco Y así 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 Hay que Trabajar duro Para seguir Entonces Te dan unos autífonos Que ya Yo los enganché Aquí Bueno Me los engancharon Una persona Que ya sabe Mucho sobre esto Y nada Que están enganchaditos aquí Para que sea Ponerme el casco Ya los gusté A mi tamaño Más o menos ahí Y me pongo Los autífonos En los dos lados ¿Oyeron? Entonces Vamos a ponerlo Para adentro Pero no ponérmelo Si no No me escucho Ni mi misma voz Seguimos Las gafas Unas gafas Que obviamente No la ven casi Porque son transparentes Pero Son unas gafas Me dijeron Que después De los 30 días Yo pregunté Porque yo tengo Miopía Entonces necesito Que digan No puedo usar Un ejemplo Mis espejuelos Por debajo Y estas gafas Por arriba Entonces Después de los 30 días Yo puedo ir a una oficina A llevar Como que Mi receta Mi Mi graduación Y entonces Ellos como que Te hacen unos espejuelos Específicos Que tienen tu propia Graduación Y te puedes poner Esos espejuelos Pero mientras tanto Voy a ir a la limpieza Si Eva Literalmente Tenemos esto Que es para las manos Bueno Primero vamos a enseñarles Esto Tenemos los guantes Que Todos los guantes No son iguales Para la limpieza Hay un tipo de guante Para Para las personas Que trabajan con cuchillos Hay otro tipo de guante Para las personas Que trabajan Con corriente Hay otro tipo de guante La de los cuchillos Es como que De hierrito Obviamente Para protegerte De cortadas Y eso La de Las personas Que trabajan con hierro Y esas cosas Que son afiladas Los guantes Son más gruesos Y bueno En fin Eso Ya con los guantes Y entonces Por último Es por último Creo que no tengo Una onda Que ponerme Entonces Por último Es esto Que son así Creo que es así Que linda Yo me veo como No, no, no Preciosa Y bueno Este es el traje De la limpieza Que se los quería mostrar Y no puedo caminar Casi con estas botas Pero Este es el traje Caballero Y así me veo Ojalá pueda mostrarles Como que más fotos Y más videos Y eso Pero bueno Por ahora Es así Y estoy como que Ansiosa Y rápido Por empezar Y todas esas cosas Pero porque es nuevo Yo sé que después Voy a estar obstinada De la limpieza Y cansada Y todas esas cosas Pero bueno ¿Quién lo diría? Una bailarina Aquí en Estados Unidos Limpiando En un matadero de balas A medida que iban pasando Los días Me daban como que Varias cosas Entre ellas Una calcamonía Con mi nombre Y con la fecha En que entré a trabajar Y unos candados Para protección De las máquinas Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy No les mostré Más cosas Ni más videos Porque no se puede Grabar abajo En el piso Pero sin algún otro video Los voy a mostrar Por lo menos Con imágenes Y les voy a explicar Cada detalle De trabajo No olviden suscribirse A este canal Regalarme un like Si te gustó el video Y si no te gustó Por favor El like es Totalmente gratis Yo soy DayFlakiflow Una youtuber cubana Que me encuentro En Estados Unidos Luchando Para sacar A mi familia adelante Para progresar Digamos que Progresar en todo Cumplir mi sueño Pero bueno Ustedes saben que Hay que hacer Sacrificios Y que se empieza Así Así que nada Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Chao Bye Bye